Siente que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies Siente que mueves a la gente, que bailas en sus mentes, la fiesta va a empezar, no, no cambies No cambies No cambies No cambies No cambies No cambies Sientes que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no, no cambies Sientes que mueves a la gente, que bailas en sus mentes, la vieja va empezando, no, no cambies No cambies No cambies No cambies No cambies A los que se unen digo no, 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 a los que se unen digo no, 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 gente repotente digo no, 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 gente indiferente digo no, 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 no Repotente, escucha mi estilo, diferente, yo soy positivo y tú como te sientes, yo compartido, prefer musical de nivel para que pueda bailar, nadie me puede parar, no Yo no tengo la toalla, el escenario es, mi campo de batalla, la energía, que nivel y la que tú me mandes, llevan un mensaje, no cambies Sientes que mueves a la gente, que todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no, no cambies Sientes que mueves a la gente, que bailas en sus mentes, la vieja va empezando, no, no, no cambies 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 No, 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 no cambies No, 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 no Siente que mueves a la gente Que todo es diferente Que no puedes cambiar, no, no cambies Siente que mueves a la gente Que no puedes cambiar, no, no, no cambies No, 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 no cambies No, 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 no cambies No, 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 no cambies No, 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 no cambies No, 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 no cambies No, no, no cambies No, no, no cambies A los que te esconden digo no, 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 no A los que te unen digo no, 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 no Gente que potente digo no, 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 no Gente que diferente digo no, 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 no Sientes que mueres a la gente, de todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies Sientes que mueres a la gente, de todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies Sientes que mueres a la gente, de todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies Sientes que mueres a la gente, de todo es diferente, que no puedes cambiar, no, no cambies